Un fuerte saludo a la señorita Rudy, bueno en información del pronóstico del tiempo le tengo todos los detalles acerca de Daniel y acerca de Frank, así que no se pierda la sección del pronóstico del tiempo al regresar de la pausa comercial en punto de vista. Buenas noches, bienvenidos a la información del pronóstico del tiempo, arrancamos semana de actividades con mucha y muy buena información. Vamos a ver juntos nuestra imagen de satélite porque tal y como les comenté, tenemos una tormenta tropical y un huracán categoría número uno, está en el océano Atlántico. Vamos a ver la imagen de satélite porque Daniel aquí se encuentra localizada a 4.800 kilómetros de las costas de Quintana Roo, muy pero muy lejos de nuestra República Mexicana. Sin embargo, es importante decirles que es huracán categoría número uno, tiene vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora con rachas superiores a las 150. Si ustedes observan, su desplazamiento indica hacia el oeste noroeste y tiene coordenadas de 15.4 grados latitud norte y 41.5 grados longitud oeste. Así que hasta el momento no significa ningún peligro para nuestras costas mexicanas, está muy lejos. De todas maneras, lo vamos a tener aquí muy bien informados, pero lo que sí está afectando a nuestro territorio nacional y se está desplazando de manera paralela a las costas del Pacífico Mexicano es esta tormenta tropical bautizada como Frank y sus coordenadas son 15.0 grados latitud norte y 99.6 grados longitud oeste. Esta también se está desplazando hacia el oeste noroeste y repito, de manera paralela a las costas del Pacífico Mexicano, está afectando principalmente los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Tabasco y próximamente el sur del estado de Veracruz. Está ingresando mucha humedad, muchas precipitaciones desde la zona centro hacia la zona sur y sureste de nuestro territorio nacional. Vientos sostenidos 85 kilómetros por hora con rachas superiores a las 100. Esto indica que esperamos lluvias fuertes y es posible que esta tormenta tropical tenga un incremento en su velocidad y adquiera la categoría de huracán categoría número 1 este próximo miércoles. Así que hay que estar muy al pendiente de la información del pronóstico del tiempo. Aquí en Punto de Vista, buenas noches, les voy a llevar todos los detalles de primera mano. En lo que esperamos para nuestra zona metropolitana, Tampico, Madero y Altamira, les comento que a partir de este próximo jueves incrementa a un 60% la probabilidad de lluvia en nuestra zona conurbada. A partir de hoy, se espera que este próximo jueves, a ver si no cambia el pronóstico, repito, aquí lo vamos a tener informado, este próximo jueves esperamos lluvias en nuestra zona conurbada. Un termómetro máximo que marcaría 29 grados y mañana esperamos condiciones muy cálidas en el termómetro hasta de 34 grados centígrados. El pronóstico de lluvia es vigente para la mañana y para la noche, como lo hemos tenido a lo largo de la semana pasada. Les comentaba que este sábado esperábamos lluvias en nuestra zona conurbada, se presentaron, pero bueno, disminuye el pronóstico nada más para las mañanas y para las noches. Este próximo jueves, lluvia a un 60% la probabilidad. Pero antes de continuar, porque la UNE es mi mejor opción y la tuya también, pongan mucha atención. Para toda la gente que nos sintoniza a través del 628 Local News del Sistema Sky, les voy a presentar el termómetro mínimo para mañana en nuestro territorio nacional. Tampico y la región esperamos una condición de 26 grados, noreste alcanzando de los 23 a los 26, norte, noroeste, condiciones mínimas que se presentan de los 20 hasta los 29 grados. Mesa centro del país, temperaturas templadas, frescas que van de los 13 hasta los 14 y 15 grados. Mesa sur y sureste alcanzando de los 24 hasta los 25 grados centígrados. Y bueno, vamos a conocer del lado norte, noroeste, condiciones que se presentan como mínimas de los 20 a los 29 grados. A continuación, el termómetro máximo, calor y más calor, aunque hay unas zonas inestables por los desprendimientos de esta tormenta tropical Frank. Para Tampico y la región, mañana 34 grados en la zona, noreste alcanzando de los 35 a los 37, península de Yucatán, Caribe Mexicano. Algunas lluvias que se están presentando y el termómetro máximo no deja de ser cálido, alcanzando de los 32 a los 34 grados. Del alto norte, noroeste, temperaturas de los 33 hasta los 42 grados. Y bueno, lo interesante llega para las costas del Pacífico por las intensas precipitaciones que se generan gracias a esta tormenta tropical Frank. Que repito, este próximo miércoles es posible que adquiera ya la categoría número uno en la escala Zafir-Simpson, alcanzando de los 28 a los 33 grados como termómetro máximo. Y ya para despedirnos de esta primera sección del pronóstico del tiempo, les voy a platicar acerca del tema de hoy. Pongan mucha atención porque expertos descubrieron una especie de rana de 18 milímetros en la zona ecuatoriana de La Bonita, en la provincia de Sucumbios, fronteriza con Colombia. Lo que más llamó la atención de los científicos fue la gran cantidad de ranas de este tipo que se encontró en La Bonilla, pero sobre todo su aspecto físico. Se señaló que la piel de este sapo está cosificado con los huesos de la cabeza y las vértebras, lo que le da un aspecto esquelético. Esta característica incluso permite ver a los huesos de las manos del anfibio y además posee unas póstulas o verrugas laterales de colores muy llamativos. Y el color de la piel varía de verde, azul, grisáceo entre los miembros de la misma especie. La hembra es significativamente más grande que el macho. Esto es porque tiene que llevar grandes cantidades de huevos en su cuerpo. El estudio para determinar que la especie es nueva duró varios meses hasta que fue publicado por la revista de papeles en zoología de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Que avaló, obviamente, este nuevo hallazgo. Y con esta información me despido de la primera sección del pronóstico del tiempo, así que no se despegue porque tenemos mucho más para usted en Punto de Vista. Buenas noches, mientras tanto, yo le recuerdo que Equinox me viste.